muy lindo esto es guarnanico puertoplata aquí una área muy montañosa y es verde muchas palmeras me topé con esta hermosa casa está muy hermosa el diseño y me gusta porque no está alta una colina tiene ese gazebo muy hermoso aquí se respira un aire fresco y con ese sonido señores de esos pajaritos eso no se puede comparar el escándalo de la ciudad de los pueblos ese asunto barrial que hay hoy en día ahí está la autopista al lado así que se debe vivir miren muy apartado no hay vecinos el vecino veo que esa casita que para parece que hay una casa como no sé si desde trabajo que una casa como un poco abandonada se ve pero no hay como vecinos así de que hagan ruido eso es lo que me gusta las propiedades que tengan esas palmeras eso le da una belleza y para ustedes ver esa palmera de ese tamaño ya eso es un privilegio tengo una propiedad con una palmera así de alta es una bendición porque si usted fuera a hacer una casa y quiere tener esas palmeras alrededor solamente los ricos porque a eso había que sacarlo con palas mecánicas que es así como yo veo que la hacen en los los millonarios y los hoteles pero para tú ver esas palmeras de ese tamaño eso es muy difícil yo creo que cristo viene y tú nunca si la siembradas ahora para verlas y viene cristo y no ha llegado a ese tamaño todavía pero esta casa está muy bonita y la vegetación todo todo está muy muy tranquilo y aquí llueve bastante estaría muy llueve mucho siempre está fresco es una bendición el que puede tener un terreno en estos campos así apartados es una bendición esa casa está súper bonita sí sí